¿Qué pasa, amiguetes? Bienvenidos a otro vídeo. Aquí estamos. Es una grabación improvisada porque estaba limpiando aquí, como veis, las cucas, la bláptica dubia. Hace un montón que no la limpiaba. ¿Quién lo diría, no? Viendo esto, parece que la limpio diario. Bien, quería aprovechar este vídeo también para comentaros, ¿ves? Se esconden por aquí. Quería comentaros que hay muchos mitos, falsos mitos, sobre el cuidado y la resistencia que tienen estas cucas. Yo no me fiaría mucho eso que dicen de que no pueden criar en casa, de que tal y de que cual, debido a las temperaturas que tenemos en España, claro, hablando de eso. Yo no me fiaría mucho porque os puedo decir que estas, os puedo adelantar, porque si os interesa y veo que hay comentarios y tal en este vídeo, haré un tutorial de cómo cuidarlas y de cómo criarlas. Pero, mira el gato, pero en principio aguantan temperaturas que no podemos imaginar. Aquí en mi zona del norte de Cataluña, os puedo decir que hemos estado años a bajo cero en invierno, evidentemente, y que aquí están. Y faltan muchas más. Es verdad que han habido muchísimas bajas, como veis aquí parece que había una guerra, pero es que este criadero lo tengo desde el 2011 y lo he limpiado... Lo he limpio a veces, sí. Una vez me salieron ácaros, estuve a punto de desecharlo, pero no, lo recuperé y desaparecieron. Pero que no... que no es todo como dicen, que no hay... que aguantan bien, aguantan muy bien. Yo les he tenido, les digo esto de la temperatura y tal, porque yo les he tenido en exterior mucho tiempo, muchos años. En exterior, en una terraza, a la temperatura que os digo, en invierno, bajo cero, muchos días, muchas noches, de heladas... Y simplemente, en este cacharro, que le hice, porque los tuppers como este, que son del chino, estos acaban agritándose y haciéndose polvo, supongo que más de uno lo habrá basado, porque es plástico malo. Este es un plástico, es una caja típica de estas que usan para transportar medicina. Y yo le hice orificios y los pegué. Ya tiene sus años esto. Y os digo que estaban simplemente con una tela, por aquí por encima, para evitar el frío directo, el aire. Ya está. Ya han estado años en exterior. Por eso mismo se me ha ido acumulando la porquería. Eso sumado a que muchos sabéis, si seguís el canal, de que Mou empezó a comer ya al final. Empezó a comer cucas al final. Nunca le gustó demasiado. También les tengo que dar una noticia acerca de Mou. Pero eso lo haré en otro vídeo. Lamentablemente. Aunque muchos si seguís el blog de granjacamaleón.com o estáis en el grupo de Telegram de granjacamaleón. Ya sabréis la noticia. Pues nada, os quería enseñar simplemente pues cómo se hace una limpieza. O lo que estaba haciendo yo ahora. Limpiando básicamente porque voy a reiniciar este criadero que tengo desde 2011. Que si mal no recuerdo, compré 100 a un chaval y desde entonces no he parado de tener. Y claro, no tengo pogonas ni animales de estos que coman como como leones. Y me duran. Me duran un montón. Hay un montón de crías. Lo que os decía. A pesar del frío, a pesar de las temperaturas, un puñado de crías. Que esto va a ser una odisea. Porque mirad cómo está esto. Aquí habrán crías cacoporro. Habrán adultas. Habrán de todo si escarbamos un poco, porque ya sabéis que les gusta escapar. Seguro que esta. ¿Veis? Esta está viva. ¿Veis? Aquí está. Una hembra. Hay algunas con colores espectaculares. De estas lápticas. Mirad. A ver si veo unas que me molan mucho. Este. Este color. ¿Veis? ¿Me enfoca o no? Ahí. No se aprecia mucho, pero es un marrón. Hay diferentes colores. ¿Veis? Hay diferentes fases. No. Hay diferentes coloraciones. ¿Veis? Esta también tiene ese marrón. Ese color marrón chulo. Las líneas. En fin. Pues era esto, amiguitos. Si os gusta el vídeo y le dais a like, pues nos vemos en un próximo. Explicando ya con esto limpio y con las cucas estas puestas ahí, que esto habría que rectamizarlo, por cierto, porque he sacudido aquellas hueveras que se van a desechar y ahí hay otra. Y queréis un vídeo de cómo criarlas, pues... Bueno, cómo criarlas es muy fácil. Pero si queréis un vídeo de... un vídeo de cómo lo hago yo, o cómo lo está haciendo todos estos años, que prácticamente he hecho poco, pues yo encantado lo haré. Pero ya sabéis, tenéis que darle like. A que sea, amiguitos. Eh, eh. Tienes que darle like. Mira. Para ti. Cógela. Cógela. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Cógela. En fin. Nos despedimos del vídeo. Ya sabéis. Suscribiros, por favor. Ayudáis al canal mucho. Dadle a like. Y comentad vuestras dudas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Chao.